Un brazo es un relato corto del ganador del premio Nobel de Literatura Yasunari Kawabata, publicado en 1964. Se considera uno de los principales ejemplos del realismo mágico en la literatura japonesa. Una mujer joven se quita el brazo derecho para dejárselo por una noche al protagonista, un hombre de mediana edad. La narración sigue las acciones y pensamientos del hombre en el camino a su apartamento y una vez dentro de éste, habla con él y lo acaricia, hasta que decide reemplazarlo por el suyo. La relación entre el protagonista y el brazo sirve como escenario para representar sus recuerdos y emociones. Y ya damos comienzo. Espero que te guste. Un brazo. Un cuento de Yasunari Kawabata. —Puedo dejarte uno de mis brazos para esta noche —dijo la muchacha. Se quitó el brazo derecho desde el hombro y con la mano izquierda lo colocó sobre mi rodilla. —Gracias. Me miré la rodilla. El calor del brazo la penetraba. —Pondré el anillo para recordarte que es mío —sonrió y levantó el brazo izquierdo a la altura de mi pecho. —¡Por favor! Con un solo brazo era difícil para ella quitarse el anillo. —¿Es un anillo de pedida? —No, un regalo de mi madre. Era de plata, con pequeños diamantes engarzados. —Tal vez se parezca un anillo de pedida, pero no me importa. Lo llevo y cuando me lo quito es como si estuviera abandonando a mi madre. —Levanté el brazo que tenía sobre la rodilla, saqué el anillo y lo deslicé en el anular. —¿En este? —Sí —asintió ella. —Parecería artificial si no se doblan los dedos y el codo. —No te gustaría. Deja que los doble por ti. Tomó el brazo de mi rodilla y suavemente apretó los labios contra él. Entonces los posó en las articulaciones de los dedos. Ahora se moverán. —Gracias. Recupere el brazo. —¿Crees que me hablará? ¿Me dirigirá la palabra? —Sólo hace lo que hace en los brazos. Si habla, me dará miedo tenerlo de nuevo. Pero inténtalo de todos modos. Al menos debería escuchar lo que le digas si eres bueno con él. —Seré bueno con él. Hasta la vista —dijo, tocando el brazo derecho con la mano izquierda como para infundirle un espíritu propio. —Eres suyo, pero solo por esta noche. Cuando me miró, parecía contener las lágrimas. —Supongo que no intentarás cambiarlo por tu propio brazo —dijo—, pero no importa. Adelante, hazlo. —Gracias. Puse el brazo dentro de mi gabardina y salí a las calles envueltas por la bruma. Temía ser objeto de extrañeza si tomaba un taxi o un tranvía. Abría una escena. Si el brazo, ahora separado del cuerpo de la muchacha, lloraba o profería una exclamación. Lo sostenía contra mi pecho, hacia el lado, con la mano derecha sobre la redondez del hombro. Estaba oculto bajo la gabardina y yo tenía que tocarla de vez en cuando con la mano izquierda para asegurarme de que el brazo seguía allí. Probablemente no me estaba asegurando de la presencia del brazo, sino de mi propia felicidad. Ella se había quitado el brazo en el punto que más me gustaba. Era carnoso y redondo. Estaría en el comienzo del hombro o en la parte superior del brazo. La redondez era la de una hermosa muchacha occidental, rara en una japonesa. Se encontraba en la propia muchacha, una redondez limpia y elegante como una esfera resplandeciente de una luz fresca y tenue. Cuando la muchacha ya no fuese pura, aquella gentil redondez se marchitaría, se volvería flácida. Al ser algo que duraba un breve momento en la vida de una muchacha hermosa, la redondez del brazo me hizo sentir la de su cuerpo. Sus pechos no serían grandes. Tímidos, sólo lo bastante grandes para llenar las manos tendrían una suavidad y una fuerza persistentes. Y en la redondez del brazo yo podía sentir sus piernas mientras caminaba. Las movería, gracilmente, como un pájaro pequeño o una mariposa trasladándose de flor en flor. Habría la misma melodía sutil en la punta de su lengua cuando besara. Era la estación para llevar vestidos sin manga. El hombro de la muchacha, recién destapado, tenía el color de la piel, poco habituada al rudo contacto del aire. Tenía el resplandor de un capullo humedecido al amparo de la primavera y no deteriorado todavía por el verano. Aquella mañana yo había comprado un capullo de magnolia y ahora estaba en un búcaro de cristal y la redondez del brazo de la muchacha era como el gran capullo blanco. Su vestido tenía un corte más radical que la mayoría de vestidos sin mangas. La articulación del hombro quedaba al descubierto, así como el propio hombro. El vestido, de seda verde oscuro, casi negro, tenía un brillo suave. La muchacha estaba en la delicada inclinación de los hombros que formaban una dulce curva con la turgencia de la espalda. Vista oblicuamente desde atrás, la carne de los hombros redondos hasta el cuello largo y esbelto se detenía bruscamente en la base de sus cabellos peinados hacia arriba, y la cabellera negra parecía proyectar una sombra brillante sobre la redondez de los hombros. Ella había intuido que la consideraba hermosa, y me había prestado el brazo por esta redondez del hombro. Cuidadosamente oculto debajo de mi gabardina el brazo de la muchacha estaba más frío que mi mano. Mi corazón desbocado me causaba vértigo, y sabía que tendría la mano caliente. Quería que el calor permaneciera así, pues era el calor de la propia muchacha, y la fresca sensación que había en mi mano me comunicaba el placer del brazo. Era como sus pechos aún no tocados por un hombre. La niebla se espesó todavía más. La noche amenazaba lluvia y mi cabello descubierto estaba húmedo. Oí una radio que hablaba desde la trastienda de una farmacia cerrada. Anunciaba que tres aviones cuyo aterrizaje era impedido por la niebla estaban sobrevolando el aeropuerto desde hacía media hora. Llamó la atención de los radioscuchas hacia el hecho de que en las noches de niebla los relojes podían estropearse, y que en tales noches los muelles tenían tendencia a romperse si se tensaban demasiado. Busqué las luces de los aviones, pero no pude verlas. No había cielo. La presión de la humedad invadía mis oídos, emitiendo un sonido húmedo como el retorcerse de millares de lombrices distantes. Me quedé frente a la farmacia esperando ulteriores advertencias. Me enteré de que en noches semejantes los animales salvajes del zoológico. Leones, tigres, leopardos y demás rugían su malestar por la humedad, y que no tardaríamos en oírlos. Hubo un bramido como si bramara la tierra. Y entonces supe que las mujeres embarazadas y las personas melancólicas debían acostarse temprano en tales noches, y que las mujeres que perfumaban directamente su piel tendrían dificultades en eliminar después el perfume. Al oír el rugido de los animales empecé a andar, y la advertencia sobre el perfume me persiguió. Aquel agirado rugido me había puesto nervioso y seguía andando para que mi inquietud no se transmitiera al brazo de la muchacha. Esta no estaba embarazada ni era melancólica, pero me pareció que esta noche, en que tenía un solo brazo, debía tener en cuenta el consejo de la radio y acostarse temprano. Esperé que durmiera plácidamente. Mientras cruzaba la calle apreté mi mano izquierda contra la cabardina. Sonó un claxon. Algo me rozó por el lado y tuve que escabullirme. Tal vez la bocina había asustado el brazo. Los dedos estaban crispados. «No te preocupes», dije. Estaba muy lejos, no podía vernos. Por eso hizo sonar la bocina. Como sostenía algo importante para mí, había mirado en ambas direcciones. El sonido del claxon fue tan lejano que pensé que iba dirigido a otra persona. Miré hacia la dirección de donde procedía, pero no pude ver a nadie. Solamente vi los faros que se convirtieron en una mancha de color violeta pálido. Un color extraño para unos faros. Me detuve en la acera y los vi pasar. Conducí al coche una mujer vestida de rojo. Me pareció que se volvía hacia mí y me saludaba con la mano. Sentí el deseo de echar a correr, temiendo que la muchacha hubiera venido a recuperar el brazo. Entonces recordé que no podía conducir con un solo brazo. Pero, ¿acaso la mujer del coche no había visto lo que yo llevaba? ¿No lo habría adivinado con su intuición femenina? Tendría que ser muy cauteloso para no enfrentarme a otra de su sexo antes de llegar a mi apartamento. Las luces de detrás eran también de un color violeta pálido. No distinguí el coche. Bajo la niebla cenicienta, una mancha color despliego surgió de pronto y desapareció. Conduce sin ninguna razón, sin otra razón que la de conducir. Y mientras lo hace, desaparecerá, murmuré para mí mismo. ¿Y qué era lo que iba sentado en el asiento trasero? Nada. Al parecer, sería porque me paseaba llevando brazos de muchachas por lo que me sentía tan nervioso por la vaciedad. El coche conducido por aquella mujer llevaba consigo la pegajosa niebla nocturna. Y algo que había en ella había prestado a los faros un tono ligeramente violeta. Si no era de su propio cuerpo, ¿de dónde procedía aquella luz purpúrea? ¿Podía el brazo que yo ocultaba envolver esa vaciedad a una mujer que conducía sola en una noche semejante? ¿Habría hecho ésta una seña al brazo de la muchacha desde su coche? En una noche así podía haber ángeles y fantasmas por la calle protegiendo a las mujeres. Tal vez aquella no iba en un coche sino en una luz violeta. Su paseo no había sido en fano. Había espiado mi secreto. Llegué al apartamento sin encuentros ulteriores. Me quedé escuchando ante la puerta. La luz de una luciérnaga pasó sobre mi cabeza y desapareció. Era demasiado grande y demasiado intensa para una luciérnaga. Retrocedí. Pasaron varias luces semejantes a luciérnagas que desaparecieron incluso antes de que la espesa niebla pudiera absorberlas. ¿Se me habrá adelantado un fuego fatu o una especie de fuego mortífero para esperar mi regreso? Pero entonces vi que se trataba de un enjambre de pequeñas polillas. Al pasar frente a la luz de la puerta las alas de las polillas brillaban como luciérnagas. Demasiado grandes para ser luciérnagas y sin embargo tan pequeñas como polillas que invitaban al error. Evitando el ascensor automático me escabullí por las estrechas escaleras hasta el tercer piso. Como no soy zurdo tuve cierta dificultad al abrir la puerta. Cuanto más lo intentaba más temblaba mi mano, como si esta dominara por el temor que sigue a un crimen. Algo estaría esperándome dentro de la habitación, una habitación donde vivía solo. ¿Y no era la soledad una presencia? Con el brazo de la muchacha ya no estaba solo. Y por eso, tal vez, mi propia soledad me esperaba allí para intimidarme. —¡Adelante! —dije descubriendo el brazo de la muchacha cuando por fin abrí la puerta. —¡Bienvenido a mi habitación! Voy a encender la luz. —¿Tienes miedo de algo? —pareció decir el brazo. —¿Hay algo aquí dentro? —¿Crees que puede haberlo? Percibo cierto olor. —¿Olor? Debe ser el tuyo. ¿No ves rastros de mi sombra allí arriba en la oscuridad? —Mira con atención. Quizá mi sombra espera mi regreso. —Es un olor dulce. —¡Ah, la magnolia! —contesté con alivio. —Me alegro que no fuera el olor mohoso de mis soledas. Un capullo de magnolia era digno de mi atractivo huésped. Me estaba acostumbrando a la oscuridad. Incluso en plenas tinieblas sabía dónde se encontraba todo. —Permíteme que encienda la luz. Una extraña observación viniendo del brazo. —Aún no conocía tu habitación. Gracias. Me causará una gran satisfacción. Hasta ahora nadie más que yo ha encendido las luces aquí. Acerqué el brazo al interruptor que hay junto a la puerta. Las cinco luces se encendieron inmediatamente. El techo, sobre la mesa, junto a la cama, en la cocina y en el cuarto de baño. No me había imaginado que pudieran ser tan brillantes. La magnolia había florecido enormemente. Por la mañana era un capullo. Podía verse limitado a florecer, pero había estambre sobre la mesa. Curioso. Me fijé más en los estambres que en la flor blanca. Mientras recogía uno o dos, los contemplaba. El brazo de la muchacha, que estaba sobre la mesa, empezó a moverse, con los dedos como orugas. Y al recoger los estambres en la mano, fui a tirarlos a la papelera. ¡Qué olor tan fuerte! Me penetra la piel. ¡Ayúdame! Debes estar cansado. No ha sido un paseo fácil. ¿Y si descansaras un poco? Puse el brazo sobre la cama y me senté a su lado. Lo acaricié suavemente. ¡Qué bonita! ¡Me gusta! El brazo debía referirse a la colcha que tenía flores estampadas con tres colores sobre un fondo azul. Algo animado para un hombre que vivía solo. De modo que aquí es donde pasaremos la noche. Estaré muy quieto. ¿Ah, sí? Permaneceré a tu lado y no a tu lado. La mano cogió la mía suavemente. Las uñas, lacadas con minuciosidad, eran de un rosa pálido. Los extremos sobrepasaban con mucho los dedos. Junto a mis propias uñas, cortas y gruesas, las suyas poseían una belleza extraña, como si no pertenecieran a un ser humano. Con tales llevas de los dedos quizá una mujer trascendiera la mera humanidad. ¿O acaso perseguía la feminidad en sí? Una concha luminosa por el diseño de su interior, un pétalo bañado en rocío, pensé en los similes obvios. Sin embargo, no recordé ningún pétalo o concha cuyo color y forma fuesen parecidos. Eran las uñas de los dedos de la muchacha, incomparables con otra cosa. Más traslúcidos que una concha delicada que un fino pétalo parecían contener un rocío de tragedia. Cada día y cada noche las energías de la muchacha se dedicaban a dar brillo a esa belleza trágica. Penetraba mi soledad. Tal vez mi soledad, mi anhelo, la transformaba en rocío. Puse su dedo miñique en el índice de vivano libre, contemplando la uña larga y estrecha mientras la frotaba con mi pulgar. Mi dedo tocaba el extremo del suyo, protegido por la uña. ¿El dedo se dobló y el codo también? —¿Sientes cosquillas? —pregunté. —Seguro que sí. Había hablado imprudentemente. Sabía que las yemas de los dedos de una mujer son sensibles cuando las uñas son largas. Y así había dicho al brazo de la muchacha que había conocido otras mujeres. Una de ellas, no mucho mayor que la muchacha que me había prestado el brazo, pero mucho más madura en su experiencia de los hombres. Me había dicho que las yemas de los dedos, ocultas de ese modo bajo las uñas, eran a menudo extremadamente sensibles. Se adquiría la costumbre de tocar las cosas con las uñas y no con las yemas de los dedos, y por lo tanto éstas sentían un cosquilleo cuando algo las rozaba. Yo había mostrado asombro ante el descubrimiento y ella continuó. Si, por ejemplo, estás cocinando o comiendo y algo te toca la yema de los dedos y das un respingo, parece tan sucio. Era la comida lo que parecía impuro o la punta de la uña. Cualquier cosa que tocara sus dedos le repugnaba por su suciedad. Su propia pureza dejaba una gota de trágico rocío bajo la sombra larga de la uña. No cabía suponer que hubiera una gota de rocío para cada uno de los diez dedos. Era natural que por esa razón yo deseara aún más tocar las yemas de sus dedos, pero me contuve. Mi soledad me contuvo. Era una mujer en cuyo cuerpo no se podía esperar que quedasen muchos lugares sensibles. En cambio, en el cuerpo de la muchacha que me había prestado el brazo serían innumerables. Tal vez al jugar con la yema de los dedos de semejante muchacha ya no sentía culpa sino afecto. Pero ella no me había prestado el brazo para tales desmanes. No debía ser una comedia de su gesto. La ventana. No advertí que la ventana estaba abierta sino que la cortina estaba descorrida. «¿Habrá algo que mire hacia adentro?» Preguntó el brazo de la muchacha. «¿Un hombre o una mujer nada más? Nada humano bebería si acaso sería un ser el tuyo». «¿Un ser? ¿Qué es eso? ¿Dónde está?» «Muy lejos», dijo el brazo como cantando para consolarme. «La gente va por ahí buscando seres muy lejos». «¿Y llegan a encontrarlos?» «Muy lejos», repitió el brazo. Se me antojó que el brazo y la propia muchacha se hallaban a una distancia infinita uno de otra. ¿Podría el brazo volver a la muchacha tan lejos? ¿Podría yo devolverlo tan lejos? El brazo reposaba tranquilamente confiando en mí. ¿Dormiría la muchacha con la misma confianza tranquila? ¿No habría dureza? ¿Una pesadilla? ¿Acaso no había dado la impresión de contener las lágrimas cuando se separó de él? Ahora el brazo estaba en mi habitación, que la propia muchacha aún no había visitado. La humedad nublaba la ventana, como el vientre de un sapo extendido sobre ella. La niebla parecía retener la lluvia en el aire y la noche, al otro lado de la ventana, perdía distancia. Pese a estar envuelta en una lejanía ilimitada, no se veían tejados. No se oía ninguna bocina. Cerraré la ventana, dije, haciendo la cortina. También ella estaba húmeda. Mi rostro pareció la ventana más joven que mis treinta y tres años. Sin embargo, no vacilé en correr la cortina. Mi rostro desapareció. De pronto, el recuerdo de una ventana, en el noveno piso de un hotel, dos niñas vestidas con faldas ampilias y rojas jugaban ante la ventana. Niñas muy parecidas con ropas similares, occidentales, tal vez mellizas. Golpeaban el cristal, empujándolo con los hombros y empujándose mutuamente. Su madre tejía de espaldas a la ventana. Si la gran hoja de cristal se hubiera roto o desprendido de su marco, habrían caído desde el piso noveno. Solo yo pensé en el peligro. Su madre estaba totalmente distraída. De hecho, el cristal era tan sólido que no existía el menor riesgo. Es hermosa, dijo el brazo desde la cama cuando me aparté de la ventana. Quizás hablará de la cortina, cuyo estampado era el mismo que el de la colcha. Oh, pero el sol la ha descolorido y casi habría que tirarla. Me senté en la cama y coloqué el brazo sobre mi rodilla. Eso sí que es hermoso, más hermoso que todo. Tomando la palma de la mano en mi propia palma derecha y el hombro en mi mano izquierda, doblé el codo y lo volví a doblar. —Pórtate bien, dijo el brazo como sonriendo suavemente. —¿Te diviertes? —Nada, en absoluto. Una sonrisa apareció efectivamente en el brazo cruzándolo como una luz. Era la misma sonrisa fresca de la mejilla de la muchacha. Yo conocía esta sonrisa. Con los codos en la mesa ella solía enlazar las manos con soltura y apoyar en ellas el mentón o la mejilla. La posición hubiera debido ser poco elegante en una muchacha. Pero había en ella una cualidad sutilmente seductora que hacía parecer inadecuadas expresiones como los codos en la mesa. La redondez de los hombros, los dedos, el mentón, las mejillas, las orejas, el cuello largo y esbelto, el cabello, todo se juntaba en un único movimiento armonioso. Al usar hábilmente el cuchillo y el tenedor con el primer dedo y el meñique doblados, los levantaba de modo casi imperceptible de vez en cuando. La comida pasaba por los pequeños labios y ella tragaba. Yo tenía ante mí menos a una persona cenando que a una música incitante de manos, rostros y garganta. La luz de su sonrisa fluyó a través de la piel de su brazo. El brazo parecía sonreír porque, mientras yo lo doblaba a olas muy suaves, pasaron sobre los músculos firmes para enviar ondas de luz y sombras sobre la piel tersa. Antes, cuando había tocado las yemas de los dedos bajo las largas uñas, la luz que pasaba por el brazo al doblarse el codo había atraído mi mirada. Fue aquello, y no un impulso cualquiera, de causar daño, lo que me incitó a doblar y desdoblar el brazo. Me detuve y lo contemplé estirado sobre mi rodilla. Luces y sombras frescas seguían pasando por él. Me preguntas si me divierto. ¿Te das cuenta de que tengo permiso para cambiarte por mi propio brazo? —¿Puedo? —Sí. En cierto modo me asusta hacerlo. —¿Ah, sí? —¿Puedo? —Por favor. Oí el permiso concedido y me pregunté si lo aceptaría. —Dilo otra vez. —Di por favor. —Por favor, por favor, por favor. Me acordé. Era como la voz de una mujer que había decidido entregarse a mí, no tan hermosa como la muchacha que me había prestado el brazo. Tal vez existía algo extraño en ella. —Por favor —me había dicho mirándome. Yo puse los dedos sobre sus párpados y los cerré. Su voz temblaba. —Jesús lloró. —Entonces dijeron los judíos. —Mirad cuánto la amaba. Era un error decir la en vez de le. Se trataba de la historia del difunto Lázaro. Quizá pero ella, una mujer, lo recordaba mal, o quizá la sustitución era intencionada. Las palabras tan inadecuadas a la escena me trastornaron. La miré con fijeza preguntándome si brotarían lágrimas en los ojos cerrados. Los abrió y levantó los hombros. Yo la empujé hacia abajo con el brazo. —¿Me haces daño? Se llevó la mano a la nuca. Había una pequeña cota de sangre en la almohada blanca. Apartando sus cabellos puse los labios sobre el punto de sangre que se iba hinchando en su cabeza. —No importa. Se quitó todas las horquillas. Sangró con facilidad al menor contacto. Una horquilla le había pinchado la piel. Un estremecimiento pareció sacudir sus hombros, pero se controló. Aunque creo comprender lo que siente una mujer cuando se entrega a un hombre, sigue habiendo en el acto algo inexplicable. ¿Qué es para ella? ¿Por qué ha de desearlo? ¿Por qué ha de tomar la iniciativa? Jamás pude aceptar realmente la entrega, aún sabiendo que el cuerpo de toda mujer está hecho para ella. Incluso ahora, que soy viejo, me parece extraño. ¿Y las actitudes adoptadas por diversas mujeres diferentes, si se quiere, o tal vez similares o incluso idénticas, ¿acaso no es extraño? Quizá la extrañeza que encuentro en todo ello es la curiosidad de un hombre más joven o la desesperación de uno de edad avanzada o tal vez una debilidad espiritual que padezco. Su angustia no era común a todas las mujeres en el acto de la entrega. Y con ella ocurrió solamente aquella única vez. El hilo de plata estaba cortado, la taza de oro destruida. Por favor, había dicho el brazo, recordándome así a la otra muchacha, pero ¿eran realmente iguales ambas voces? ¿No habrían sonado parecidas porque las palabras eran las mismas? ¿Hasta ese punto se habría independizado el brazo del cuerpo que estaba separado? ¿Y no eran las palabras el acto de entregarse, de estar dispuesto a todos y en reservas, responsabilidad o remordimiento? Me pareció que si aceptaba la invitación y cambiaba el brazo con el mío causaría a la muchacha un dolor infinito. Miré el brazo que tenía sobre la rodilla. Había una sombra en la parte interior del codo. Me dio la impresión de que podría absorberla. Apreté mis labios contra el codo para absorber la sombra. —¡Me haces cosquillas! ¡Pórtate bien! El brazo estaba en torno a mi cuello, reullendo mis labios. —Precisamente cuando bebía algo bueno. —¿Y qué bebías? —No contesté. —¿Qué bebías? —El olor de la luz, de la piel. La niebla parecía más espesa e incluso las hojas de la magnolia se antojaban húmedas. ¿Qué otras advertencias emitiría la radio? Caminé hacia mi radio de sobremesa y me detuve. Escucharla con el brazo alrededor de mi cuello parecía excesivo. Pero sospechaba que oiría algo similar a esto, a causa de las ramas mojadas y de sus propias alas y patas mojadas, muchos pájaros pequeños han caído al suelo y no pueden volar. Los coches que estén cruzando un parque deben tomar precauciones para no atropellarlos. Y si se levanta un viento cálido, es probable que la niebla cambie de color. Las nieblas del color extraño son nocivas. Por consiguiente, los radioescuchas deben cerrar con llave sus puertas si la niebla adquiere un tono rosa o violeta. —¿Cambiar de color? —Burmuré. —¿Volverse rosa o violeta? Aparté la cortina y miré hacia afuera. La niebla parecía condensarse con un peso vacío. ¿Acaso se debía al viento que hubiera en el aire una oscuridad sutil diferente a la habitual negrura de la noche? El espesor de la niebla parecía infinito y, no obstante, más allá de ella se retorcía y enroscaba algo terrorífico. Recordé que antes, mientras me dirigía a casa con el brazo prestado, los faros delanteros y traseros del coche conducido por la mujer vestida de rojo aparecían indistintos en la niebla. Una esfera grande y borrosa de tono violeta parecía aproximarse ahora a mí. Me apresuré a retirarme de la ventana. —¡Vámonos a la cama! —Nosotros también. Daba la impresión de que nadie más en el mundo estaba levantado. Estar levantado era el terror. Después de quitarme el brazo del cuello y colocarlo sobre la mesa, me puse un kimono de noche limpio de algodón estampado. El brazo me observó mientras me cambiaba. Me avergonzaba ser observado. Ninguna mujer me había visto desnudándome en mi habitación. Con el brazo en el mío me metí en la cama, me acosté a su lado y lo atraje suavemente hacia mi pecho. Se quedó inmóvil. Con intermitencias podía oír un leve sonido como de lluvia, un sonido muy ligero, como si la niebla no se hubiera convertido en lluvia, sino que ella misma estuviera formando gotas. Los dedos entrelazados con los míos bajo la manta adquirieron más calor y el hecho de que no hubiera calentado a mi propia temperatura me comunicó la más severa de las sensaciones. —¿Estás dormido? —No —replicó el brazo. —Estabas tan quieto que pensé que te habrías dormido. —¿Qué quieres que haga? Abriendo mi kimono llevé el brazo a mi pecho. La diferencia del calor me penetró. En la noche algo sofocante, algo fría, la suavidad de la piel era agradable. Las luces seguían encendidas. Había olvidado apagarlas al meterme en la cama. —¡Las luces! Me levanté y el brazo se cayó de mi pecho. Me apresuré al recogerlo. —¿Quieres apagar las luces? Me dirigía hacia la puerta. —¿Duermes a oscuras o con las luces encendidas? El brazo no respondió. Tenía que saberlo. ¿Por qué no contestaba? Yo no conocía las costumbres nocturnas de la muchacha. Comparé las dos imágenes. Dormida y a oscuras y con la luz encendida. Decidí que esta noche, sin el brazo, dormiría con luz. En cierto modo, yo también prefería tenerla encendida. Quería contemplar el brazo. Quería mantenerme despierto y mirar el brazo cuando estuviera dormido. Pero los dedos se estiraron y apretaron el interruptor. Volví a la cama y me acosté en la oscuridad. Con el brazo junto a mi pecho, guardé silencio esperando que se durmiera. Ya fuese porque estaba insatisfecho o temeroso de la oscuridad, la mano permanecía abierta a mi lado y poco después los cinco dedos empezaron a recorrer mi pecho. El codo se dobló por propia iniciativa y el brazo me abrazó. En la muñeca de la muchacha había un pulso delicado. Reposaba sobre mi corazón de forma que los dedos sonaban uno contra otro. El suyo era un principio un poco más lento que el mío y al poco rato coincidieron y algo después. Tal vez ya solo podía sentir el mío, ignoraba cuál era más rápido y cuál más lento. Tal vez esta identidad de pulso y latido fuera para un breve periodo en que yo podía intentar cambiar el brazo con el mío. ¿O acaso estaría durmiendo? Una vez oí decir a una muchacha que las mujeres eran menos felices en las angustias del éxtasis que durmiendo pacíficamente junto a sus hombres. Pero jamás una mujer había dormido tan pacíficamente junto a mí como este brazo. Yo era consciente del latido de mi corazón gracias al pulso que latía sobre él. Entré un latido y el siguiente. Algo se alejaba muy deprisa y también muy deprisa volvía. Mientras yo escuchaba los latidos, la distancia parecía aumentar y por mucho que este algo se alejara, por muy infinitamente lejos que se fuera, no encontraba nada en su destino. El próximo latido lo hacía volver. Yo debía haber tenido miedo, pero no lo tenía. No obstante, busqué el interruptor que estaba junto a la almohada. Antes de oprimirlo, enrollé la manta hacia abajo. El brazo continuaba dormido e ignorante de lo que ocurría. Una dulce franja de más pálido blanco rodeaba mi pecho desnudo y parecía surgir de la misma carne, como el resplandor que antecede a la salida de un sol caliente y diminuto. Encendí la luz, puse mis manos sobre los dedos y el hombro y estiré el brazo. Le di unas vueltas en silencio, contemplando el juego de luces y sombras desde la redondez del hombro hasta la finura y turgencia del antebrazo, el estrechamiento de la suave curva del codo, la sutil depresión en el interior del codo, la redondez de la muñeca, la palma y el dorso de la mano y después los dedos. Me lo quedaré. No tuve conciencia de haber murmurado las palabras. En un trance me quité el brazo derecho y lo sustituí por el de la muchacha. Hubo un ligero sonido entrecortado. No pude saber si mío o del brazo y un espasmo en mi hombro. Así fue como me enteré del cambio. El brazo de la muchacha, ahora mío, temblaba y se movía en el aire. Lo doblé y lo acerqué a mi boca. ¿Duele? ¿Te duele? No, nada, nada. Las palabras eran vacilantes. Un estremecimiento me recorrió como un relámpago. Tenía los dedos en la boca. De algún modo proferí mi felicidad, pero los dedos de la muchacha estaban sobre mi lengua y, dijera lo que dijese, no formé ninguna palabra. Por favor, todo va bien, replicó el brazo. El temblor cesó. Me dijeron que podías hacerlo, y no obstante... Me di cuenta de algo. Podía sentir los dedos de la muchacha en la boca, pero los dedos de su mano derecha, que ahora eran los de mi propia mano derecha, no podían sentir mis labios y mis dientes. Presa del pánico, sacudí mi mano derecha y no pude sentir las sacudidas. Había una interrupción, un paro entre el brazo y el hombro. La sangre no fluye, prorumpí. ¿Verdad que no? Por primera vez, el miedo me atenazó. Me incorporé en la cama. Mi propio brazo había caído junto a mí, separado de mí. Era un objeto repelente. Pero más importante... ¿Qué? ¿Se habría detenido el pulso? El brazo de la muchacha estaba caliente y palpitaba. El mío parecía estar quedándose frío y rígido. Con el brazo de la muchacha tomé mi propio brazo derecho. Lo tomé, pero no hubo sensación. ¿Ahí pulso? Pregunté al brazo. ¿Está frío? Un poco. Algo más frío que yo. Yo estoy muy caliente. Había algo especialmente femenino en la cadencia. Ahora que el brazo estaba sujeto a mi hombro y se había convertido en mío, parecía más femenino que antes. El pulso no se ha detenido. ¿Deberías ser más confiado? ¿Por qué? ¿Has cambiado tu brazo por el mío, verdad? ¿Fluye la sangre? Mujer, ¿a quién buscas? ¿Conoces el pasaje? Mujer, ¿por qué lloras, a quién buscas? Muy a menudo, cuando estoy soñando y me despierto en plena noche, me lo susurro a mí mismo. Esta vez, naturalmente, quien hablaba debía ser la propietaria del atractivo brazo unido a mi hombro. Las palabras de la Biblia parecían pronunciadas por una voz eterna en un lugar eterno. —¿Le resultaría difícil dormir? Yo también hablaba de la propia muchacha. ¿Tendría una pesadilla? Esa niebla invita a perderse miles de pesadillas, pero la humedad hará toser hasta a los demonios. Para que no puedes oírles, el brazo de la muchacha con el mío todavía en su mano cubrió mi oreja derecha. Ahora era mi propio brazo derecho, pero el movimiento no parecía haber precedido de mi voluntad, sino de la suya, de su corazón. Pese a ello, la separación distaba de ser tan completa. El pulso. El sonido del pulso. Escuché el pulso de mi propio brazo derecho. El brazo de la muchacha se había acercado a mi oreja con mi propio brazo en su mano. Y tenía mi propia muñeca junto al oído. Mi brazo estaba caliente, como el brazo de la muchacha había dicho, solo perceptiblemente más frío que sus dedos y mi oreja. Mantendré alejados a los demonios. Traviesamente, con suavidad, la uña larga y delicada de su dedo miñique se movió en mi oreja. Yo meneé la cabeza. Mi mano izquierda. La mía desde el principio. Tomó mi muñeca derecha, que era la de la muchacha. Cuando eché atrás la cabeza, vertí el meñique de la muchacha. Cuatro dedos de su mano hacían el brazo que yo había separado de mi hombro derecho. Solamente el meñique. ¿Diremos que sólo él podía jugar libremente? Estaba doblado hacia el dorso de la mano. La punta de la uña apenas tocaba mi brazo derecho. El dedo estaba doblado en una posición posible únicamente para la mano flexible de la muchacha. Descartada para un hombre de articulaciones duras como yo. Se elevaba en ángulos rectos desde la base. En la primera articulación se doblaba en otro ángulo recto y en la siguiente en otro. De ese modo trazaba un cuadrado cuyo lado izquierdo estaba formado por el dedo anular. Formaba una ventana rectangular a nivel de mis ojos, o más bien una mirilla o un anteojo. Demasiado pequeño para ser ventana, pero por alguna razón pensé en una ventana. La clase de ventana por la que podría mirar una violeta. Esta ventana del dedo meñique, este anteojo formado por los dedos tan blanco que, despedía un débil resplandor, lo acerqué lo más posible a uno de mis ojos y cerré el otro. —¿Un mundo nuevo? —preguntó el brazo. —¿Y qué ves? —Mi oscura habitación, sus cinco luces, antes de terminar la frase casi grité. —¡No! ¡No! ¡Ya lo veo! —¿Y qué ves? —¿Ha desaparecido? —¿Y qué has visto? —Un color. —Una mancha purpura y en su interior, pequeños círculos, pequeñas cuentas rojas y doradas, describiendo círculos una y otra vez. —Estás cansado. El brazo de la muchacha dejó mi brazo derecho y sus dedos me acariciaron suavemente los párpados. ¿Giraban las cuentas rojas y doradas en una enorme rueda dentada? ¿He visto algo en la rueda dentada, algo que iba y venía? Yo ignoraba si realmente había visto algo en ella o solo me lo había parecido, una ilusión efímera, que no permanecía en la memoria. —No podía recordar qué había sido. —¿Era una ilusión que querías enseñarme? —No. Al final la he borrado. De días que ya pasaron, de nostalgia y tristeza, sus dedos dejaron de moverse sobre mis párpados, formulé una pregunta inesperada. —¿Cuando te sueltas el cabello, te cubre los hombros? —Sí. Lo lavo con agua caliente, pero después tal vez una manía mía lo mojo con agua fría. —Me gusta sentir el cabello frío sobre mis hombros y brazos y también contra los pechos. Naturalmente volvía a hablar la muchacha. Sus pechos nunca habían sido tocados por un hombre, y sin duda le hubiera resultado difícil describir la sensación del cabello frío y mojado sobre ellos. —¿Acaso el brazo separado del cuerpo se había separado también de la timidez y la reserva? —En silencio posé la mano izquierda sobre la suave redondez de su hombro, que ahora era mío. Se me antojó que tenía en la mano la redondez aún pequeña de sus pechos. La redondez de los hombros se convirtió en la suave redondez de los pechos. Su mano se posó suavemente sobre mis párpados. Los dedos y la mano permanecieron así, impregnándose, y la parte interior de los párpados pareció calentarse a su tacto. El calor penetró en mis ojos. —Ahora la sangre estaba fluyendo —dije en voz baja. —Está fluyendo. No fue un grito de sorpresa cuando advertí que había cambiado mi brazo por el suyo. No hubo estremecimiento ni espasmo, ni en el brazo de la muchacha ni en el hombro. ¿Cuándo había empezado mi sangre a fluir por el brazo y su sangre en mi interior? ¿Cuándo había desaparecido la interrupción del hombro? La sangre pura de la muchacha estaba fluyendo en ese preciso momento a través de mí, pero ¿no habría algo desagradable cuando el brazo fuera devuelto a la muchacha con esta sangre masculina y sucia fluyendo por él? ¿Qué pasaría si no se adaptaba a su hombro? —No semejante traición —murmuré. —Todo irá bien —susurró el brazo. No se produjo la conciencia dramática de que la sangre iba y venía entre el brazo y mi hombro. Mi mano izquierda, envolviendo mi hombro derecho y el propio hombro, ahora mío, tenían una comprensión natural del hecho. Había llegado a conocerlo. Este conocimiento los adormeció. Me quedé dormido. Flotaba sobre una enorme ola. Era la niebla envolvente cuyo color se había tornado violeta pálido, y había rizos de un verde pálido en el lugar donde yo flotaba, y solo allí. La húmeda soledad de mi habitación había desaparecido. Mi mano izquierda parecía reposar ligeramente sobre el brazo derecho de la muchacha. Parecía como si sus dedos sostuvieran estambres de magnolia. Yo no podía verlos, pero sí olerlos. Los habíamos tirado, ¿y cuándo y cómo los recogió ella? Los pétalos blancos de un solo día aún no habían caído. ¿Por qué, pues, los estambres? El coche de la mujer vestida de rojo pasó muy cerca, dibujando un gran círculo conmigo en el centro. Parecía vigilar nuestro sueño, el de la muchacha y el mío. Nuestro sueño fue probablemente ligero, pero nunca había conocido un sueño tan cálido y dulce. Dormía siempre con inquietud, y aún no había sido bendecido con el sueño profundo de un niño. La uña larga, estrecha y delicada arañó suavemente la palma de mi mano, y el tenue contacto hizo más profundo mi sueño. Desaparecí. Me desperté gritando. Casi me caí de la cama y caminé tambaleándome tres o cuatro pasos. Me había despertado el contacto de algo repulsivo. Era mi brazo derecho. Mientras recobraba el equilibrio, contemplé el brazo que estaba sobre la cama. Contuve el aliento. Mi corazón se disparó y todo mi cuerpo fue recorrido por un estremecimiento. Vi el brazo en un instante, y al siguiente ya había arrancado de mi hombro el brazo de la muchacha y colocado nuevamente el vío propio. El acto fue como un asesinato, provocado por un impulso repentino y diabólico. Me arrodillé junto a la cama. Apoyé en el pecho contra ella y froté mi corazón demente con la mano recobrada. A medida que los latidos se calmaban, cierta tristeza brotó desde una profunda mayor de lo más profundo de mi ser. —¿Dónde está su brazo? Levanté la cabeza. Yacía a los pies de la cama con la palma hacia arriba sobre el ovillo de la manta. Los dedos estirados no se movían. El brazo era débilmente blanco bajo la luz opaca. Con una exclamación de alarma lo recogí y apreté con fuerza contra mi pecho. Lo abracé como se abraza a un niño pequeño a quien la vida está abandonando. Llevé los dedos a mis labios. Ojalá el rocío de la mujer manara de entre las largas uñas y las yemas de los dedos. Fin 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 Gracias.